La programación no es solo números, también esto se necesita tener creatividad, manejar los comandos, los algoritmos, se debe dedicarle tiempo porque la programación no es algo que se aprenda en un día, es algo que debe ser constante. Lo que más destaco de la misión TIC 2022 es la interacción que hay de parte de los tutores hacia los estudiantes y también que la aprendizaje es más dinámico. Mi hijo Cristian David se ha caracterizado por ser un joven, un muchacho muy dedicado a su estudio, eso es lo que lo llevó también a interesarle por el programa del ministerio. Me parece muy importante lo que está haciendo el ministerio de las TIC, puesto que para la juventud de hoy en día, para esta nueva generación y para las generaciones venideras, la tecnología es algo muy importante, que es lo que va a ir avanzando tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y la juventud tiene que estar actualmente capacitada para todo el porvenir que viene. El proyecto de un país está en la tecnología y en lo que nosotros aprendamos para generaciones futuras y las que están por venir. El proyecto de un país está en la tecnología y en lo que tenemos que estar en la tecnología. Gracias por ver el video.